Estrategias para la gestión del territorio Larati, zona productiva Hay historias de las lagunas Manta, Guiller y Seikits, no vacaciones como X A la Autoridad Subcentral Larati Manta ¿Quién es la de la Laguna? No, no hay ninguna de las lagunas, no hay ninguna de las lagunas No hay ninguna de las lagunas, no hay ninguna de las lagunas En 2016, los problemas de la laguna Lo más importante de las lagunas para la comunidad de Larati es que nos ayuda en el tema de producción. La gente se llama papa tarpuygo, hoja tarpuygo, apas tarpuygo, cebada, trigo, arveja, tomando guiru, cebolla, tomando hortales, tomando pocos. La cosa es que los voluntarios faltan a esa poca personas. Si o si no hay huyacuta tomando algo que tiene. Y entonces en 2016 se quedó algo, sequía, para que se deshacen y se deshacen. Tenemos riego, ¿no? Y las fuentes que alimentan a nuestro riego es de las represas que tenemos en Amparillo y Chiricueva y Apaga Punta. Viene de ahí el riego. Hasta técnicos de la alcaldía, hasta alcalde, hasta al concejales, hasta central provincial, nos manda autoridades en Amparillo y en Tiendechimunaspa solucionan aquel tema. Y las represas que tenemos en Amparillo son artesanales, represas artesanales, que hemos construido en el año 2017. con nuestros comunarios hemos construido, ¿no? que hemos construido en Amparillo y en Tiendechimunaspa. para que la alcaldía sea en la ciudad de Tomecucho. Entonces, en Tomecucho, no nos manda la alcaldía, para que la alcaldía sea durante la alcaldía. unaita entonces se manta sigan hispanoha y en el aire estudiando con tan cama estudio macha mucho entonces no hay goga sigas y esa y coche esto de chamaranta per estudio chamón en cámara ruasa y cuña no va a co yacuta utiliza xaico y apu aico ampar y yupi 170 a 180 mil cúbicos carpan algo y que hay chiquilagunita pita casi 80 a 100 mil cúbicos y aca y chaita pero no hay goda tanto pueblo para jacto comunidad no hay una raya y chile cogepita casi a 250 a 270 mil cúbicos y aku tu chaga no hay guapa aca vale guay cua esfuerzo y go no hay go trabajar guay de las represas urbana en Paraguay en enero y en febrero. Las lagunas o las represas artesanales que tenemos en Lamparillo y en Chiricueva son recargas hídricas para las comunidades de Larati y para el municipio de Sacaba. Un petroche es una fuerza lo con cómo se implementa la Network con Join in C��ivas C Southежде, S crecimiento en el país. Los países que hemos comunicado esas hacerües son legales ...as ya se han Walisa, superando en un ámbito en la calle ...as ya se han marcado en la calle. Esa viene de la cárcel para que el territorio haya pescado. De hecho ya está en la zona de lo siguiente. Esto también se sabe cómo Tiananara Перeda 10 gacianquitos, pero no voy a estudiar, estudiar, porque estudiar y traer el cuninco para que no hay cuestan azca y millones cuestan azca. En Cereut no voy a ir, más estudiar espalda, y no voy a ir, como castorcitos trabajan aquí, entonces como castorcitos no voy a ir, trabajan aquí para Parapi, Chiripi y Tañilapupis. Entonces compañeros neipis, que me hicieron acorranco, yacutas o cuspa, y caepega yacutía, aricuna yacuyucaco. Para nosotros es importante las lagunas y es beneficio para la población o para la comunidad de Larati y también para la población zacabeña. ¡Gracias!